Amador Rivas Mi nombre es Amador Rivas y vengo de Cuba. Y siempre supe que aquí en los Estados Unidos los afroamericanos eran muy discriminados. La experiencia más grande que he tenido en mi vida ha sido haber participado durante este periodo de la pandemia en la lucha por los derechos de los afroamericanos e hispanos y de todos los trabajadores en general que están sufriendo por falta de dinero, de recursos, por falta de vivienda. Tengo una satisfacción tan grande y creo que me voy a morir tranquilo porque participé en un movimiento, en el grupo este, un movimiento Black Lives Matter que tanto ha influido en la lucha en este país. Yo creo que esta juventud ha demostrado durante este periodo que sí está preparada y que sí está lista para hacer un cambio en el sistema porque hace falta no reformar el sistema sino cambiar el sistema en que está en movimiento que ya ha avanzado un paso más hacia el fascismo. Me voy a morir tranquilo porque fue algo que nunca pensé ver en mi vida en los Estados Unidos antes de morir.